La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Claramente las zonas extremas de Chile no han sido prioridad para ningún gobierno Segundo, estuve ahora hace poco en el puerto La gente dice, mira, ¿dónde está el puerto pesquero? Estamos hablando de la pesca artesanal, que es parte importante de este país Y tercero, yo espero que todo lo que tiene que ver con el agua Y todo lo que tiene que ver con la minería Lo hagamos respetando el medio ambiente Pongamos luz ahí, de verdad, eso va a traer progreso Pero en ningún caso acosta al medio ambiente y la salud de las personas Ahí tienes tres temas que he escuchado Creo que es importante demostrar que puede haber desarrollo local En todos los extremos de Chile Y Arica, por supuesto, es la puerta echada Al resto de América Latina por el norte Se merece más de lo que tiene hoy día Los estudiantes lo que nos están diciendo es que quieren un cambio de paradigma Un cambio de sistema educacional Y estoy de acuerdo con eso Ahora, no es responsabilidad de ellos No es responsabilidad de decir cómo lo vamos a hacer Una cosa es decir gratuidad para todos Yo digo, sabemos que tenemos presupuestos limitados Pero avancemos en la gratuidad ¿Cómo? En preescolar Eliminemos el copago en los colegios en nuestro país Demos becas de verdad a los que estudian carreras técnicas Que también requieren un apoyo del Estado Y por supuesto, las becas en el mundo universitario Yo creo que se puede avanzar Pero responsabilidad no de los estudiantes De los que aspiramos a conducir el país Es decir, cómo vamos a avanzar Y ahí creo que falta el debate Yo creo que la oposición Si queremos reemplazar a la derecha No le faltan los votos de la izquierda Lo que le falta es el voto del centro Que se fue para la casa O se fue con Piñera A ese voto vamos a ir a rescatar O sea que no, no va por los comunistas Por favor